Es un lugar muy lindo, Mar del Plata es un bien de todos los argentinos. Nosotros agradecemos que el municipio de Mar del Plata, el municipio de San Isidro tengan este intercambio por el cual se puede estar presentes en el lugar. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Lo que creemos es que también podemos mostrar que lo que se hace en cada uno de los municipios, lo que se hace en la escala en materia de salud, en materia de educación, de prevención, en materia de todo lo que tiene que ver con lo que la gente necesita, en materia de seguridad, todo eso que se hace en San Isidro se puede llevar a la escala grande de la provincia de Buenos Aires. Mirá, feliz, la verdad que me encanta todo lo que sea promover la salud, la vida saludable, el deporte. Ya nos habíamos conocido con Fernanda, la esposa de Gustavo, y Gustavo en un evento solidario muy lindo que se hizo en San Isidro a beneficio del Hospital de San Isidro. Así que me encanta todo lo que sea, siempre a favor, ayudar, ir para adelante. Y bueno, promover algo tan lindo como estas actividades aquí en Varese, gratuitas, por supuesto, para todo el mundo, está buenísimo. Vine un rato, vine a pescar y me encontré con esto, la cancha de fútbol, cancha de rugby, entretenido para jugar un rato, entretenerse. Yo vine acá a divertirme con mi hermano para jugar un ratito, ¿viste? Buenísimo. Yo, sí, vine para jugar, vinimos un mes a Mar del Plata, nos encontramos con esto, empezamos a jugar y nos pareció divertido. Sí, me parece muy interesante, bueno, yo la practico ahí en mi provincia y una actividad que genera amigos fuera de lo que es el deporte y sí, es un lindo deporte, lo recomiendo porque no solo es dentro de la cancha, sino también fuera de la cancha, se genera un lindo grupo y te encuentras con amigos. En todo el país hay un rugby muy fuerte, hay un rugby muy fuerte en el Gran Buenos Aires, un rugby muy fuerte en la zona sur del Gran Buenos Aires, hay un rugby fuerte en Tucumán, en Córdoba, en Santa Fe, Rosario, un rugby muy fuerte a lo largo de todo el país, Mar del Plata también, además de que se lo conoce con la cuestión de lo del veraneo, razón por la cual tenemos este intercambio. Yo contaba que de muy chica yo también hice deporte, jugué hasta los 15 años federada en hockey y bueno, todo lo que sea incentivar el deporte en equipo, ¿no es cierto? Eso también es muy lindo y te marca después para toda la vida. Le decimos a toda la gente que venga aquí a Mar del Plata, a la gente de todo el país, de todas las edades que se acerquen aquí a Varese a pasar una tarde hermosa todos los viernes y sábados con rugby, fútbol, zunga, bueno, de todo. Todo para, viste, comiste el churrito, la media luna, te sacó el rollito, venís acá y lo que más, ya está, hiciste así, ¡ping!